La aplicación Waze, que propone rutas con una semana de antelación, va a estar operativa y va a disponer, porque se lo hemos aportado, de toda la información respecto a las afecciones, puntos de corte, etc., con las que vamos a diseñar cada una de las etapas. Va a haber dos grandes fases, muy visibles. En una primera fase empezarán a ver pasar vehículos con banderas amarillas. Bien, esa fase todavía, y quiero puntualizarlo, es de tráfico abierto. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Hemos adecuado nuestra forma de trabajo a las exigencias TUR, tratando de minimizar en lo máximo, esos que no me están haciendo caso y van a coger el coche ese día a la hora H, pues se van a encontrar, evidentemente, que no van a poder pasar. Entonces, en vez de hacer que se queden cinco horas o cuatro horas y pico en un arcén, la idea es, vamos con una hora de antelación y lo que nos vamos encontrando, le vamos ofreciendo puntos de salida y alternativas para que puedan salir. En esa fase, ya no entran coches al circuito, es decir, ya no cruzan coches a ese circuito, al trazado de la etapa, pero aún con precaución se puede cruzar. Hablo de peatones. ¿Vale? Cuando empiecen a pasar los vehículos con la bandera roja, estamos hablando de escenario de circuito cerrado. Ya estamos hablando de motoristas que están empezando a asegurar el paso de esos vehículos de carrera y demás. Son colores de semáforo, pero sí que me gustaría remarcarlo para que la gente también sea consciente de que uno de los mayores riesgos, y si lo recarga el Tour y lo recargan todas las organizaciones ciclistas, es la seguridad. Es decir, disfrutemos todos del espectáculo, pero no pongamos en riesgo nuestra seguridad ni la de los que están trabajando.